Hola bienvenidos a Juntate con Isa si es la primera vez que me visitas bienvenido bienvenida espero te guste mi canal y te suscribas porque aquí hacemos recetas bien bajitas en carbohidratos vamos a preparar un caldito de pollo que como diría mi abuela es para revivir muertos vámonos con la receta a prender la estufa a fuego alto y aquí tengo 6 tazas de agua vamos a agregarlas y voy a agregar aquí también 900 gramos de pierna de pollo esta es la que yo estoy utilizando la compré con la piel pero yo se la quité a mí me gusta comprarlas de las que todavía tienen el huesito entonces este caldito lo voy a hacer para comer marcos y yo dos veces así es que voy a poner 5 piernitas regularmente hubiera puesto nada más 4 pero 2 están muy muy chiquitas así es que por eso puse 5 aquí amigos voy a poner una cucharadita chiquita de las de té de ajo y ahora es cuando quiero agregar sal quiero agregar también 80 gramos de cebolla es así se ve son 80 gramos de cebolla para que vaya perfumando el pollo y voy a poner también un chile serrano para que se hierva con todo esto si a ustedes no les gusta el sabor de el chile serrano pueden poner chile jalapeño o chile de campana verde o del color que ustedes quieran mi chile serrano pesa 17 gramos lo voy a agregar ahí y mientras que esto hierve y se cose el pollo vamos a hacer nosotros la salsa yo tengo dos tomatitos chiquitos aquí pesan 220 gramos esos son los tomates que yo tenía tenía un tomate roma y un tomate de bola yo no le voy a quitar la cáscara porque a nosotros no nos molesta ver la cáscara en el caldo pero si a ustedes si ahorita es el momento en que la pueden quitar yo voy a poner esto en la licuadora lo único que le voy a quitar es el tallito este de ahí para allá lo voy a echar con todo y cáscara aquí al tomate amigos quiero agregar 100 gramos de queso crema y voy a hacer un paréntesis para quitarle todo esto al caldo vamos a seguir con la salsa a la salsa amigos le voy a agregar una cucharada sopera una cucharada grande de estas especias y esto es aquí se los voy a dejar el enlace a el vídeo de esto y también se las voy a dejar en la cajita de información esto le va a dar un sabor súper súper delicioso si ustedes no pueden conseguir todas esas especias pues pongan las especias que a ustedes les gusten pero amigos esto es lo que le va a dar el sabor al caldo y de esto quiero utilizar una cucharada sopera bien llena bien copeteadita así más o menos debe de quedar la salsa que hicimos vamos ahora empezar a cortar los calabacines aquí están yo tengo tres pesaron 520 gramos a cortar los calabacines amigos como de unos a tres dedos más o menos y a esto lo corto por la mitad así amigos ya el pollo tiene media hora más o menos de estar hirviendo ya probé el caldo y está bien sabroso de sal ahorita voy a agregar ya en la salsa que hicimos los últimos 15 minutos es cuando quiero agregar los calabacines o el zucchini a mí no me gusta que queden tan tan aguados así es de que si a ustedes les gusta que queden un poquito más cociditos pues lo único es que pues lo cocinan más rectifiquen otra vez por sal qué delicioso se ve ahorita en 15 minutos vamos a ponerle aquí también amigos aguacate vamos a ponerle aquí también amigos aguacate ando en ayunas aguacate y le voy a poner un poquito de queso el queso de su preferencia qué delicioso esto es oro molido es delicioso súper súper bueno para nosotros prepárenlo porque van a quedar encantados me despido para seguir desayunando que tengan ustedes un excelente día y que este año les traiga puras cosas buenas puras bendiciones bye